Buen día, estamos aquí reunidas en el marco de la 35ª Feria del Libro de Córdoba, invitadas por la organización de esta importante institución, diríamos ya, Bárbara Casan y yo, Marina Guerre, voy a proceder a presentarme, para después dejarle la palabra a Bárbara para que haga su propia presentación. Yo soy historiadora del arte, investigadora y curadora. Mi trabajo actualmente se encuentra radicado en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de febrero, la UNTREF, y nuestro encuentro con Bárbara se produjo justamente a raíz de un proyecto que procederemos a compartir con ustedes, que tiene que ver con el tema de esta Feria del Libro, de la traducción, un proyecto que nos ha reunido a lo largo de más de dos años de trabajo, y que pone en valor todas las reflexiones teóricas de Bárbara Casan en torno a los problemas de la traducción. Así que, bueno, en esta breve síntesis y esta presentación de mí misma, te dejo Bárbara la oportunidad para que nos cuentes de tu trabajo actual. En primer lugar, la exposición en la cual trabajamos y somos curadoras, Marina y yo, es una continuación o algo totalmente nuevo, pero también una continuación de una exposición que se produjo hace ya algunos años en Marsella y que se llamaba Después de Babel, Traducir. Esta exposición tenía por objetivo hacer comprender que la traducción es una cuestión eminentemente política. Todo vínculo con el lenguaje es político, pero mucho más la traducción. Por otro lado, tuvimos que rehacer totalmente esta exposición, volver a pensarla a partir de la singularidad argentina. Esta exposición ya fue presentada en otros lugares, además de Marsella, particularmente en Suiza, en Ginebra, en la Fundación Bodmer, que es una fundación riquísima desde el punto de vista de los libros, de las obras. Tal vez, diría, la biblioteca privada más importante del mundo. Y, como les decía, rehicimos esa exposición por primera vez para poner en valor lo que era un libro. Y habló de libros de traducción. Y actualmente, volvió a hacerse nuevamente y de manera íntegra para poner en valor, para poder mostrar lo que sucede con la traducción en Argentina. No solo en América del Sur de manera general, sino realmente en Argentina. Y entonces, hay tres grandes nuevas direcciones para mí. La primera nos dice que Argentina es un país totalmente cosmopolita. Es un país fabricado, compuesto, un país compuesto, ¿sí? De distintas nacionalidades distintas que se fundieron en una nacionalidad, la nacionalidad argentina. Y cuando uno está en el museo donde presentamos esta exposición, justo al lado, el Museo de la Inmigración. Ustedes ven un museo que está justo al lado de ese museo. Tenemos una pantalla que nos recibe. Y cuando uno busca su apellido, se puede conocer quiénes fueron los antepasados que llegaron. Es algo extraordinario. Eso no lo teníamos ni en Marsella ni en Suiza. Entonces, el primer punto es qué tipo de cosmopolitismo compone al pueblo, al país, a la nación argentina. El segundo punto, totalmente novedoso, es qué lengua el español de Argentina tiene, no sé cómo decirlo, tal vez diría, comió, se comió, o devoró, y balizó, incluso diría, ¿sí? ¿Cuáles son las lenguas? Debajo de esa lengua española argentina. Y una gran parte de la exposición fue inventada para Buenos Aires y que justamente nos habla de esto. Y la tercera gran novedad es que la Argentina es un país traductor. Hay un momento de traducción en Argentina que también conocemos en Francia, en torno a Borges, en torno de la revista Sur, de Ocampo, todo lo que sucedió en ese momento con estas personas, y no se dio en otro lugar. Es único, es en torno de estas tres grandes diferencias. Articulamos la exposición. Y creo que esto es algo muy importante, ¿sí? Para apropiárselo. Les diría, una exposición, un libro, una obra, un dispositivo, tuvo lugar. Esta es una de las cosas, desde mi punto de vista, más importantes. Y la segunda cosa que quiero decir, conectado con esto, es que les quería hablar del Diccionario de los Intraducibles. Hice en Francia, hace hoy ya más de 10 años, el vocabulario europeo de las filosofías, Diccionario de los Intraducibles, que apareció en Europa y, contrariamente a lo que todos podían pensar, incluso los editores, fue un éxito editorial. Y a pesar de ello, no sirve para nada en cuanto a la dificultad de las cosas. Hay que trabajar sobre el síntoma de las diferencias de las lenguas. ¿Por qué? Mind no es totalmente Geist en alemán, no es totalmente mentalidad, mente en español. ¿Qué palabra lo representa en español? ¿Qué palabra representa a esta palabra en portugués, en español, en otra lengua? ¿Quiere decir lo mismo? ¿Es lo mismo que Sprint? ¿Es lo mismo que Nostalgia? Esta idea de conciencia, de mente, de mentalidad. Esta idea de los intraducibles son estos síntomas de las lenguas. Y sobre este síntoma de diferencias se construyó este Diccionario de los Intraducibles y se hizo ya, como les decía, hace casi 10 años con un objetivo político muy preciso. Era para posicionarse en contra del clobish, una pura lengua de comunicación que eroda a todas las lenguas que son lenguas de cultura, como el español, como el francés incluso, como el inglés, diría. Ese era entonces el primer enemigo, si tienen este clobish, este global english. Sé que las instituciones europeas lo hablan ampliamente. Y el segundo enemigo, que era un enemigo simétrico, por lo menos desde el punto de vista filosófico, es lo que llamé el nacionalismo ontológico. Es decir, la certeza de que cada lengua es una singularidad extraordinaria, genial, que no se parece a ninguna otra y que no se comunica con las otras y que además hay una jerarquía de las lenguas. Y si ustedes miran de más cerca lo que esto recubre, y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a Heidegger en filosofía, la certeza de que el griego y el alemán, el alemán más griego que el lenguas, son las dos grandes lenguas, las lenguas que hay que acariciar, venerar y acariciar. Y estas lenguas tienen entonces una raíz en una lengua, en un pueblo, en una tierra, en la Grecia Antigua o en la Alemania nazi. Entonces, ven, ni Globisch, ni enraizamiento ontológico, nacionalismo de este tipo. Y el Diccionario de los Intraducibles y la Exposición, es uno de sus avatares. El Diccionario de los Intraducibles fue escrito y redactado en francés, aun cuando sus entradas son multilingüas, Mind Guide, Esprit, mente, mentalidad en español. Y este Diccionario, el de los Intraducibles, fue traducido. Y esto es mi punto de interés. La manera en que este Diccionario, en el fondo, fue reinventado en otras lenguas con otras entradas. Otras entradas, otros ejemplos, otras decisiones, diría, otras voluntades. Y podemos decir, y quiero decirlo, que fue reinventado en una decena de lenguas, ¿sí? Es impresionante. Se lo reinventó en angloamericano, ucraniano, ruso, árabe. Ahora en volóf, en rumano, ahora en polaco, también se lo reinventó en portugués, se lo reinventó en italiano, y se lo reinventó en español. Y lo que me detuvo, es que no quería que fuera el español de España, y tampoco quería que fuera el portugués de Portugal. Entonces lo reinventamos en Brasil, en el portugués de Brasil, y en México y en Argentina, ¿sí? Por la editorial siglo XXI, para la lengua española. Y, ven, esta reinvención es análoga a la de la exposición. Por eso pongo las dos cosas en paralelo, ¿sí? Y les hablo de las dos cosas. Es una... Sí, hemos dado un nuevo formato a partir de una idea rectora, que cambia, porque justamente para el diccionario en español no se trata de Europa, ¿sí? No es cuestión de hablar de Europa, no es cuestión de globis y de nacionalismo orcológico. Es cuestión de la manera en que el español se reinventa en Argentina y en México, también debido a las lenguas que canibaliza. Exactamente como en Brasil, se trata de la manera en que el portugués se reinventa, justamente con lo que se llama... Canibalización, ¿no es cierto? Exacto. De las lenguas que están debajo de esas lenguas, ¿sí? Las lenguas autóctonas, ¿no? Las originales, como ustedes... Y entonces, en torno justamente de estos... Para mí, las cosas empiezan realmente a ponerse interesantes. Y también alegres. Hay una alegría, hay una alegría y una diversión, hay inventiva, ¿sí? En este trabajo. De eso quería hablarles, de estas dos cosas. De estos dos eventos que ustedes ven, están vinculados. El diccionario de los intraducibles en español. Y la exposición, ¿no? Después de Babel. ¿Sí? Este, después de Babel. Traducciones rioplatenses. En torno de estos dos desplazamientos. Entiendo que las cosas de verdad se ponen interesantes, ¿sí? Me olvidé de presentarme. Soy filósofa, soy filóloga, me interesa la lengua, soy gente, me interesa la traducción, me dedico a eso. Y fui elegida en la Academia Francesa no hace mucho tiempo, y ahí también trabajo para la lengua. Vale. Muy bien. Bárbara, la verdad es que todo este trabajo acerca del diccionario de los intraducibles, que atravesó, como bien señalás, todo el planteo de la muestra, ¿verdad? Me gustaría comentar un poquito cómo está organizada la muestra y cómo surgió este proyecto, quiénes intervinieron y cómo fue planteada. Vos ya diste un primer indicio al contar que la primera idea era reponer estas experiencias que vos presentaste al público, tanto en Marsella como en Ginebra, este proyecto que tuvo una repercusión muy significativa, y cómo a lo largo de estos dos años de trabajo e investigación que llevamos adelante y en la que participó, y debemos señalarlo, Leandro Martínez de Pietri, que también integró el equipo junto con nosotras. a partir de un planteo inicial, que era este, ver de qué manera traer la exposición de Bárbara en Marsella a Buenos Aires, en realidad lo que devino fue que lo que se iba a presentar era algo totalmente diferente, lo que Bárbara denomina reinventar la exposición. Nosotros trabajamos a partir de tres ejes fundamentales, ¿te acordás Bárbara? Que después se fueron abriendo y terminaron conformando ocho ejes expositivos que organizan un recorrido posible de la exposición. Una exposición que está trabajando con muchas capas, muchas capas de elementos diversos, trabajamos con documentos, trabajamos con fuentes hemerográficas, trabajamos con obras procedentes del campo de las artes visuales, con publicaciones, con fuentes auditivas, hay audio también, algunas también, algunas piezas táctiles, no muchas pero las hay, que van jalonando la historia de la humanidad y en todo caso, además de nuestra historia territorial, desde los inicios de nuestra historia hasta la actualidad. O sea que en términos crolor hacemos como cruces entre estas distintas capas de objetos diversos, también yendo desde lo más atrás en la historia hasta el presente actual. Entonces, esto nos permite revisar, reflexionar, tanto en cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero también fundamentalmente con el presente. A mí hay algo que me quedó muy, y que me gustaría Bárbara que pudieras comentar, que me marcó mucho de las charlas que mantuvimos, cuando vos en algún momento dijiste, bueno, acá está pasando algo muy diferente a lo que pasa en Europa, en términos traductivos, ¿sí? Sobre todo cuando en esta relación de lo que nosotros denominamos nosotros y los otros, este encuentro en términos de la distinción entre el poseedor del conocimiento y el otro denominado bárbaro, aquel otro que es diferente a nosotros y entonces tendemos a discriminar, pero por sobre todo en relación a estos encuentros entre las lenguas. ¿Te acordás, Bárbara, que vos decías, bueno, en Europa lo que sucede es que la traducción va de una lengua a otra. Acá hay una espesura de idiomas que están dados por estas lenguas canibalizadas, las lenguas bosques o las lenguas, que le otorgan al fenómeno traductivo en el Río de la Plata una característica diferente. ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente. Al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? El origen, bajo el origen de esta distinción entre nosotros y los otros, en el plano lingüístico, es griega. ¿Verdad? Yo soy helenista, viene de la antigüedad griega. Son los griegos. Quienes han elegido una única palabra para decir el lenguaje, la razón y su propia lengua. El logos. Ese término, logos, sirve para decir, referirse tanto a la lengua en general, como a la racionalidad, la manera o el hecho de pensar que somos hombres y que entonces pensamos al mismo tiempo que hablamos, y luego la lengua griega. Aunque aquellos que, entonces, aquellos que no hablaban griego eran bárbaros. Bárbaro es una onomatopeya que significa bla, 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 como mi nombre, ¿verdad? Bárbara. Entonces, son personas que no comprendemos, a las que no comprendemos, y que tal vez no hablan, y que también, tal vez, tampoco piensan, y que tal vez, tampoco no son verdaderos hombres, o no, por lo menos, como yo. ¿No es cierto? Entonces, esa primera distinción entre, digamos, nosotros, lógicos, parlantes, racionales, hablantes, universales, y aquellos que escapan a la universal y que son infrahumanos, esa primera distinción es griega. Y es esta distinción que en cierta medida he encontrado, por supuesto, Lutantis Mutandis, que he encontrado entre esta especie de lengua que recubre todo, que es el español de Argentina, y las lenguas que se encuentran por debajo, que son las lenguas indígenas. Y puedo decir que en cierta medida presentamos una cierta cantidad de obras contemporáneas que ponen esto en relieve o que muestran esto mucho más que cualquier otra otra obra contemporánea en Europa, porque es mucho menos sensible a este tema. Entonces, creo que, cito a Cristina Weiffer porque me emocionó mucho su obra, es una obra muy simple, como muchas de las cosas que ella hace, obras muy rigurosas donde vemos placas de metal sobre las que se encuentra escrito un nombre, por ejemplo, de una lengua amerindia, luego una fecha, y luego un nombre en español. Y la fecha es la fecha del bautismo. Es decir, de cierta manera, toda la historia de los jesuitas del catolicismo y todo un aspecto de una historia política constitutiva de la Argentina, no solamente de la Argentina, que se encuentra inscripta en esta obra. Ahí tenemos un ejemplo que nunca hubiera sido presentado de esta manera, que no tenía razón de presentarse de esta manera en Marsella y menos en Suiza. En realidad, remite a la historia de América, ¿verdad? porque podríamos llevarlo también, podríamos plantearlo y preguntarnos acerca del lugar y las acciones llevadas adelante por la iglesia en distintos espacios del territorio americano, ¿no? Y seguramente encontraríamos estas imágenes tan movilizantes como las que podemos encontrar en la muestra que está presentada en el Centro de Arte Contemporáneo de los museos de la Universidad 3 de febrero. Por otro lado, este proyecto que surgió, corresponde también en que lo señalemos a partir de la invitación del Instituto Francés en la Argentina y la Embajada de Francia en la Argentina en asociación con la Universidad Nacional de 3 de febrero, nos permitió algunos hallazgos muy significativos. por ejemplo, que nos invitan a seguir reflexionando, pero por sobre todo también a pensar en cómo la construcción de determinados discursos en nuestra historia oficial han obliterado algunos momentos en donde la relación entre el español o el castellano y las lenguas de los pueblos originarios fue muy diferente a la que podemos llegar a pensar. Digamos, recién hablaba, Bárbara señalaba el lugar de la iglesia y los forzamientos identitarios originarios de la acción evangelizadora sobre los pueblos originarios. Esto nos permite también ver y de hecho lo planteamos en la exposición distintos textos de la iglesia que han sido traducidos a las lenguas de los pueblos originarios al 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 quechua al guaraní al al algunas lenguas de los pueblos de la Patagonia en menor medida ¿no? En general fueron todas aquellas lenguas que tenían más que ver con la zona norte de nuestro país pero en el encuentro entre el español y estas lenguas originarias nos hemos nos hemos maravillado y asombrado frente a un lugar de asociación mutua entre el castellano y estas lenguas de los pueblos originarios en momentos de la historia clave como puede ser la declaración de la independencia o la asamblea del año 13 y la asamblea del año 11 en donde esta esta canibalización de la que habla Bárbara en realidad no era tal sino lo que lo que nos permite ver es que había un diálogo y un intercambio favorecido o por lo menos deseado luego las el el proyecto político evidentemente cambió y el apuntar hacia un lugar preponderante del cosmopolítismo y aplano borró obliteró el aporte de estas lenguas incorporando sobre todo las lenguas europeas a través de la búsqueda de modelos y referentes como es sobre todo el francés el inglés y el italiano sin embargo a través de la arquitectura también verdad la arquitectura de Buenos Aires que es muy sorprendente para alguien que llega de Europa que encuentra muchos pedacitos de Europa de distintas maneras pero es cierto como mencionó y destacó Marina los presidentes de la república de Argentina se preocuparon justamente de contar con traducciones y de hacerle un lugar a las lenguas que el español recubría y eso es algo apasionante verdaderamente que la muestra así ilustra gracias a la Biblioteca Nacional tenemos una una cierta cantidad de como decirlo obras de tratados de documentos que muestran esto lo ilustran perfectamente y es muy muy interesante lo magnífico de esta muestra en mi opinión y esto bueno Marina y todo su equipo hicieron la mano de obra verdad y por un lado tenemos los documentos muy valiosos muy poco comunes muy poco mostrados también y tenemos también obras de artes antiguas y contemporáneas que expresan esto que lo dicen que muestran la transformación por ejemplo de una virgen y de el peinado de esa imagen religiosa de esa virgen para tener en cuenta las posibilidades de contar con una virgen indígena o ciertos nombres de pinturas que seguramente Marina podría describir mucho mejor que yo que son muy muy ilustrativas y que muestran esto muy claramente partimos de la idea de descartar a las piezas procedentes del campo de las artes visuales como ilustraciones este fue uno de los objetivos principales que tuvimos intentando mostrar cómo toda producción del hombre interviene en el mismo proceso y en el mismo problema entonces las obras las pinturas los videos la música los grabados que encontramos en esta en esta exposición están presentes porque están interviniendo al mismo tiempo que las traducciones entre lenguas en diversas publicaciones son es el mismo problema claro es el mismo problema son traducciones exacto pero en otros soportes y de esta manera intervienen tanto en la realidad pasada como en la presente que se da en las traducciones en términos de producción bibliográfica pero también las orales que están presentes permanentemente y que atraviesan nuestra exposición las traducciones visuales que constituyen los objetos ¿verdad? eso es lo magnífico es que en el fondo los objetos son objetos que dicen la traducción ¿no es cierto? y no que la ilustran justamente que la dicen que la fabrican ¿verdad? sobre todo en uno de los últimos ejes que sería el último eje de la exposición que es este entre ¿verdad? y en consonancia con una postura y un deseo de Bárbara este último eje está fuertemente denotado por distintas producciones fotografías dibujos videos que están mostrando este particular momento en el fenómeno traductivo que es el entre me gustaría Bárbara que pudieras contarnos un poco más y compartir con todos ¿por qué es tan peculiar este momento? ¿y cuál es este momento? Es el momento de suspenso entre dos lenguas para traducir hay que hablar al menos dos idiomas y entre ambos hay ese momento ¿no es cierto? ese entre que en francés y creo que pasa lo mismo en español en francés entre tiene un doble sentido podemos decir entre como entra ven vení entra y también podemos decir entre para referirnos al espacio entre dos entidades entre dos lenguas entre lenguas y la traducción es una manera de decir al mismo tiempo entrar en otro lugar y para ello justamente tomarse el tiempo de estacionar o quedarse un poquito entre ¿verdad? y las obras que se muestran en esta última parte de la exposición son obras que a menudo son complejas como la de Jules Solar por ejemplo que por supuesto conocí aquí en Argentina en Francia no es muy conocido hay algunos que son especialistas pero no es muy conocido y su forma de jugar entre dos perfiles entre dos entidades es realmente apasionante muy apasionante y engloba lo que él mismo inventó es decir una lengua que no existe y que entra a todo o sea está entre o sea que él y su mujer hablan verdad el artista Sul Solar como mencionamos entonces todos los inventos fotográficos sonoros visuales de artistas argentinos que también inspiraron a Borges que nuestro gran patrón por así decirlo en esta parte o nuestro patrón en esta parte de la exposición están presentes y hasta los más contemporáneos y ahí hay una obra que me gusta muchísimo en particular porque me movilizó mucho es la de Gabriel Valenci que traduce de un idioma de ordenador o de computadora a otro idioma de computadora y ya como resultado dos pinturas de una belleza y de un rigor desconocido y excepcional digamos si bien no podemos terminar de encontrar o de entrar a ese contenido pero que develan y representan maravillosamente esta acción traductiva ahí hay una traducción del blanco al negro un poco a lo malevic pero están planteando estas obras de Gabriel Valanci creo que toda la espesura relacionada con la práctica traductiva por otra parte Bárbara en este entre vos siempre señalás en este momento tan particular vos siempre señalás que es el momento creativo ¿no? es el momento en este paréntesis entre una lengua y la otra es el momento creativo y en donde aparece algo nuevo exactamente es el momento de ese suspenso ¿no es cierto? es exactamente esa palabra de eso de eso se trata y no sabemos justamente lo que va a suceder ¿no es cierto? hay que atreverse lo original lo original decía Borges ¿no? intenta semejarse a la traducción bueno podríamos permanecer horas conversando acerca de de esta experiencia maravillosa que nos permitió descubrir facetas y situaciones inesperadas nos permitió elaborar un trabajo interdisciplinario e internacional ¿sí? por momentos presencial y el resto del tiempo a través de estas nuevas tecnologías que nos permiten estar a a pesar de la lejanía en en el espacio físico pero es un proyecto que despierta esta exposición lo lo observo cada vez que me acerco al museo y entro en contacto con los visitantes con el público es esta propuesta para revisar pensar rememorar en general uno de los grandes disparadores son las memorias individuales las memorias de las historias de cada uno de los que recorren en el espacio en términos de la identidad lingüística de estos cruces de estos términos no estos intraducibles que están presentes en la exposición pero que inmediatamente invitan a revolver y remover las historias personales de cada uno de los espectadores o públicos así que para nosotras es un enorme fue un gran desafío pero por sobre todo un enorme placer que este proyecto siga generando reflexiones asociaciones asociaciones incluso y esto nos lo hemos planteado por fuera de la exposición los elementos que están interviniendo en este en este en esta situación necesariamente son limitados porque así lo impone el espacio pero permiten justamente que los nexos y los vínculos reflexivos se hagan más allá de este espacio expositivo así que entendemos que es uno de los grandes objetivos cumplidos sí espero que vous avez pitié de moi porque yo siempre no vi la exposición sí igual les pido mil disculpas porque no vi todavía la exposición terrible de todas maneras es como si hubieras estado presente también pero la elaboración fue absolutamente a la par los 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 sí en eso tenemos que valorar lo que son esos lo que es zoom y los links hemos trabajado muchísimo juntas fue absolutamente apasionante yo vi finalmente las obras pero no pude ver cómo quedó todo a pesar de que hemos decidido todo juntas no vi la cosa digamos esa materialidad de la cosa que nos falta la verdad es que ha sido un placer para nosotras poder proponer esta estas reflexiones que nos hemos hecho a lo largo del tiempo previo a la muestra el tiempo de la investigación el tiempo de los cruces el tiempo de las búsquedas el tiempo de como decía Bárbara ir a los archivos que hemos hecho juntas ir juntas a los museos a los fondos documentales a los fondos a los talleres de artistas que han colaborado y debo señalar que son más de 30 instituciones que se han asociado a este proyecto a través del préstamo de como señalaba anteriormente documentos publicaciones este eh cuadros grabados videos etcétera etcétera un innombrable una innombrable cantidad de 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 elementos que están interrelacionados y que permiten seguir reflexionando acerca de este tema tan fundamental en el presente como es la traducción merci beaucoup merci de nos avoir invité gracias gracias por habernos invitado muchas gracias y hasta siempre gracias 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 por ver el video.